Hola, soy el Dr. Charles, y la mujer al lado mío es una de mis pacientes favoritas, Lori, y entre nosotros mi perro Dolce. Tengo ahora un consejo bastante inusual sobre cómo perder peso que voy a compartir contigo hoy. Es un consejo que hemos tenido siempre bajo nuestras narices, literalmente. Es también un consejo importante que he compartido con mis pacientes en mi clínica, aquí en Estados Unidos. Esto es un consejo simple que te permitirá poder perder rápidamente entre 2 y 4 centímetros de cintura en menos de una semana. Ahora necesito que prestes mucha atención. Este video contiene uno de mis mayores secretos para quemar grasa. No sé cuánto tiempo el video estará en línea, entonces asegúrate de mirarlo de principio a fin mientras esté disponible. Estarás seguramente pensando, ya he probado todas las dietas que existen, le dedico mucho esfuerzo y siempre termino volviendo a mi peso original. Bueno, déjame pararte aquí. Esto no es una píldora mágica. No tiene nada que ver con cualquier otro producto milagroso que últimamente abunda en todo internet. De hecho, estos consejos datan de hace muchos años y ayudan a explicar las razones por las que la mayoría de la gente es considerada hoy en día, obesa. Y no, no es únicamente porque comemos demasiada comida chatarra. Te mostraré cómo aún podrás comer algo de comida chatarra y aún así perder peso. Lo creas o no, no es tu culpa. Pero antes de ir a los detalles, déjame rápidamente decirte un poco sobre mí. Primero que nada, soy un médico quiropráctico certificado, un practicante de bienestar certificado, un nutriólogo avanzado certificado, orador y autor. He ayudado a miles alrededor del mundo. Una cosa más, antes de que avancemos más, déjame decirte sobre alguien de quien estoy muy orgulloso. Ella es una de mis pacientes, Lori. Ella era una típica madre trabajadora con tres hijos que cuidar. Así es, dije tres. Lori fue mi conejillo de Indias al principio y me ayudó a crear este programa. Ella viene de una historia genética muy pobre, con obesidad, diabetes, enfermedades cardíacas, etc. Así que pensé que si este programa funciona para ella, puede ayudar a cualquiera. Este consejo específico que estoy a punto de compartir contigo, ayudó a Lori a perder 5 centímetros de cintura, perder 4 kilos en tan solo 9 días, perder 5 centímetros en cada pierna, perder 2 centímetros en cada abrazo y disminuir 3 tallas de vestido. Ahora a los 30 años, usa faldas más cortas que las que usó en el colegio. Sé que probablemente estarás escéptico, y déjame decirte que no te culpo. Suena tan drástico que parece sacado de una de esas revistas exageradas, ¿verdad? Pero no lo es. Lori al final perdió 40 kilos de grasa y bajó 16 tallas de vestido. ¡16! Lori pasó de esto, 95 kilos, que por cierto es el peso el cual no se pudo deshacer después de su último embarazo, a esto, 54 kilos. Y ella logró todo esto sin contar calorías, sin morirse de hambre ni matarse en el gimnasio. Y todo esto comiendo lo que le gustaba, como helado de frambuesa y pastel de queso, el cual ella se rehusaba totalmente a abandonar. Sus amigas están ahora celosas, y la gente no puede creer que alguna vez haya estado embarazada. Escucha, cuando se trata de perder peso, desafortunadamente a las mujeres les toca la peor de las suertes. Es definitivamente más difícil para las mujeres perder peso. De hecho, las mujeres están diseñadas para no perder peso. No importa qué tan raro suena lo que digo, pero tiene sentido ya que lo piensas bien. Déjame explicarte. Todo se remonta a los días de caza de nuestros ancestros. Los hombres no fueron hechos para acumular grasa en lo absoluto. Los hombres fueron hechos para ser ágiles y rápidos, para cazar animales. Que los hombres vayan acumulando grasa va completamente contra nuestra genética. Por otro lado, las mujeres fueron hechas para acumular grasa para poder sobrevivir y cuidar a sus hijos durante una hambruna. Su acumulación de grasas esenciales es mucho más grande que la de los hombres. Las mujeres fueron hechas para acumular tanta grasa como fuera posible y no perderla para el nacimiento de sus hijos, la lactancia y la crianza de sus hijos. Desafortunadamente fuimos hechos para sobrevivir, no para vernos bien. Las mujeres tienen grandes obstáculos para perder peso que las mantienen atadas. Primero que nada, las mujeres tienen células de grasa más grandes y más enzimas que almacenan grasas dentro de ellas. Las células de grasa de los hombres tienen más enzimas para quemar grasas y son más pequeñas. Honestamente, las mujeres tienen que trabajar mucho más, que es por lo cual los pasos que mencionaré en esta presentación funcionan tan bien. Segundo, el estrógeno multiplica las enzimas que almacenan grasa, haciéndolas ganar peso alrededor del trasero y piernas, como si fuera una competencia. Maldita genética materna. En tercer lugar, las dietas drásticas. Ponen a sus cuerpos al instante en un estado de hambruna, reduciendo las enzimas quemadoras de grasa en un 50%. Nuestros cuerpos, literalmente, se asustan. Por lo tanto, no solo tendemos a perder masa muscular con una dieta drástica, sino también nuestra capacidad de quemar grasa disminuye. No puede ser. Esto debería ayudarte a entender por qué es más difícil para las chicas perder peso. Entonces, ¿es realmente posible superar estas locuras de la genética? Bueno, te tengo una gran noticia. Lo puedes hacer. Y estoy a punto de compartir contigo un simple consejo que puede incrementar inmediatamente tu pérdida de grasa. Garantizado. Una vez que entiendas esta información, te darás cuenta por qué las típicas dietas simplemente no funcionan a largo plazo. Grandes empresas hacen dinero con gente como tú y yo al vender cosas que llevan a lo mucho a resultados temporales. Y este es mi punto. Nosotros no los necesitamos, ni tampoco sus costosos productos para hacer bajar de peso. Lo que voy a compartir contigo es la clave para que realmente seas capaz de comer un poco de comida chatarra y aún así quemar grasa. ¿Ok? Déjame darte una pequeña lección de anatomía. Esto es probablemente algo que nunca has oído hablar. Puede que me ponga un poco técnico por un segundo, pero quédate conmigo, porque te prometo que al finalizar esta presentación, quiero que entiendas cómo perder el peso que quieras y no recuperarlo jamás. Este consejo inusual es sobre tu hígado. El rol principal del hígado es separar sustancias tóxicas y producir bilis, la cual descompone las grasas en el intestino delgado. La bilis es importante para transportar las grasas a través del cuerpo. Si tu hígado no funciona apropiadamente, no podrá eliminar correctamente el colesterol, el cual es un tipo de grasa muy común en nuestras dietas. Por lo tanto, la disfunción del hígado puede ser un factor muy importante en el aumento de peso. Ahora, si el hígado no regula el metabolismo eficientemente, se tiende a ganar peso alrededor del estómago y se desarrollará un protuberante abdomen también conocido como barriga. Otra consecuencia de tener el hígado intoxicado es la aparición de grasa en la zona superior del abdomen. Si el filtro del hígado no funciona correctamente, no puede remover los pequeños glóbulos de grasa, los quilomicrones que circulan en la sangre. Estos quilomicrones pueden alojarse en otros órganos y después depositar grasa por debajo de la piel, lo cual puede llevar a la celulitis, la cual tiende a encontrarse en tu trasero, piernas, brazos y abdomen. Puede ser muy difícil perder esa grasa abdominal hasta que mejore la función del hígado. Esa es una de las mayores razones por la que entre más viejos nos volvemos, más gordos estamos. Así que lo que básicamente estoy intentando decirte es que cuando el hígado está tapado con toda esta basura, será difícil perder peso, sin importar la cantidad de dietas o ejercicio que hagas. ¿Alguna vez te has preguntado por qué al hacer una dieta y después de detenerla vuelves a ganar tu peso de nuevo? Limpia tu hígado, hazlo apropiadamente y conviértelo de nuevo en el super órgano quemagrasa de tu metabolismo. Imagina iniciar un buen programa de pérdida de peso con un hígado saludable que está regularmente quemando grasa para ti 24 horas al día, 7 días a la semana, incluso mientras estás durmiendo. Yo creo que comenzar un programa de pérdida de peso sin antes haber purificado tu cuerpo podría hacerte fracasar antes de haber comenzado. Entonces, ¿qué puedes empezar a hacer ahora para limpiar tu hígado? Basado en el éxito de Lori, al igual que cientos de nuestros pacientes, hemos desarrollado un sistema completo diseñado para resultados a largo plazo que van a transformar tu vida. Hemos llamado este sistema el factor quemagrasa. Está hecho de varios componentes fáciles de entender. Ahora, y en tan solo un segundo, te voy a mostrar unas fotos de antes y después de personas reales, además de Lori, que han obtenido resultados increíbles usando el programa Factor Quemagrasa. Garantizo que puede ayudar a cualquiera a perder peso. El primer paso consiste en limpiar tu hígado y tu cuerpo, lo cual hemos tratado brevemente en este video. En la página 17, te informamos las sustancias encontradas en las comidas más comunes que permiten reducir las toxinas que generan grasa y literalmente sacarlas de tu cuerpo. Este paso es como revitalizar el cuerpo de todo el daño que ya le has causado de manera instantánea, dando al metabolismo el impulso que necesita. El paso 2 habla sobre algunos alimentos específicos quemagrasa que puedas comer, así que todavía puedes disfrutar de algunas comidas chatarra en moderación, como el pastel, galletas y en el caso de Lori helado, y aún así continuar perdiendo peso. En la página 26 encontrarás deliciosa comida saludable que te ayuda a quemar grasa a un precio muy accesible. Tu monedero te lo agradecerá. Ahora podrás comer apropiadamente. El paso 3 en la página 65 te enseña la razón por la que probablemente no tienes que hacer todos los ejercicios cardiovasculares que recomiendan los que se hacen llamar expertos. Incrementa tu pérdida de grasa quedándote en un solo y mismo plan de entrenamiento. Generalmente lo que se necesitan son 15 minutos tres veces a la semana. No hay razón para matarse en el gimnasio, al menos que lo disfrutes. El paso 4 en la página 78 te enseña algo que seguramente te sorprenderá. Es la verdadera razón por la que todas las llamadas dietas eventualmente fallan. Y la razón por la que el programa Factor Quema Grasa no puede fallar. Cuando llegues al paso 4, jamás verás la pérdida de peso de la misma manera que antes. Y después de solo unas pocas semanas, estarás en camino de revitalizar todo tu sistema, mejorando tu metabolismo y poniéndote en lo que puede ser el mejor estado físico de tu vida. Los pasos que enseño en el programa Factor Quema Grasa no es un montón de tonterías o pasos irreales que necesitan ser seguidos. Está escrito de una manera muy directa. Cualquiera puede entenderlo y seguir. Está escrito para el mundo real. Y no es una teoría vaga como la mayoría de los programas de pérdida de peso. Son las mismas cosas que enseñé a mis pacientes en mi clínica en Estados Unidos. Y para probarte que la transformación de Lori no fue una casualidad, déjame presentarte a otros que han seguido nuestro programa Factor Quema Grasa con sorprendentes resultados. Este es Luis. Observa a Luis antes y después de los resultados. Luis perdió 29 kilos en unos pocos meses. Y no solo perdió grasa, sino que la reemplazó con músculo. ¿O qué tal su esposa Susana, quien simplemente siguió el curso Factor Quema Grasa con su esposo? Susana cambió la forma de su cuerpo a sus 38 años. Y este es Andrés. Andrés perdió 33 kilos de grasa con 50 años de edad. Incluso corrió su primera carrera de 5 kilómetros recientemente, algo que nunca soñó con poder hacer antes. Mira, ¿puedo yo garantizarte que tendrás los mismos resultados que estas personas? Claro que no. No todos siguen los pasos que menciono en el programa. Es triste, pero es verdad. Con eso dicho, puedo absolutamente garantizarte dos cosas. Primero, si sigues mi programa, verás resultados. Incluso podrían ser mejores que los que has visto en esta presentación. Segundo, si no estás 110% feliz con los resultados, te puedes quedar con tu dinero y el curso gratis. Con este método, obtendrás los mismos resultados que yo, que Luis, Susana, Andrés, Lori y miles de otros que lo han usado. Puedes cambiar tu cuerpo y tu vida, y estoy increíblemente seguro de que funcionará para ti. Que como dije anteriormente, si por alguna razón decides que el factor quema grasa no es para ti, solo envíame un email dentro de las siguientes ocho semanas y te daré un reembolso total y dejaré que te quedes con todo gratis, sin hacer más preguntas. Mi dirección de email es charles arroba factor quemagrasa punto com. Envíame un email cuando quieras. Reviso mi email muy a menudo y me encanta conocer a nuevas personas. Así que envíame un email y pregúntame lo que quieras. Normalmente respondo en un par de horas a lo mucho. Ok, ¿y cuál es el precio de este sistema tan único? Bueno, si te unes a uno de esos programas con nutriólogos personales, te puede llegar a costar alrededor de 800 dólares solo por algunos consejos y un programa.